¿Qué dices ahora? Hola puta Uno Sunrise en puerta No sé si va a salir o... Voy a tirar un C4 pero... Pues como no se lo quite ya me lo llevo por delante No, no, no hay nadie ahora Tienen a Sammy que no es mucho problema porque Esto rompe rápido Esto está la cámara de ruina LED PUSH ACUA GUYS Me luz sin hookah Close to the window Tu quien eres A ver Yo voy al Rapper ahí a ayudar Ese Entiendo que ves tu ACUA no? Si, yo tengo ACUA y puerta de maletas Cruzó uno para ACUA One behind the bar Me luz, si Buf, nice shot loco Pero nice shot Si, si me pego una hostia como... Despliegue una radio Despliegue una radio Sale Ice en el tejado ya holdeando Vale El flores mueve al de barra Sale hookah, sale hookah, sale hookah Sale hookah Y no hay info de Sunrise eh Está detrás de bomba de B y otro detrás de la madera Sunrise tengo las... No hay No hay Joder, que sus tomada la cola Yo puedo dar un drone a favor Lucy está en ACUA No se ve la cuenta Es un mono Mono es en VIP Es que es un mono Enjul, Lucy Hey Flores, puedes ir a ACUA y plantar AQUA Flores, flores, flores He's going, he's going Eh, eh One luggage, Soundcall Yeah, one luggage, one luggage Yeah, yeah, yeah Una thorn, no? The luggage, the luggage In ACUA, no? Is in ACUA, no? Is in ACUA, no? Open the ACUA door, I will drop here Open the door, I will drop Hookah, hookah, hookah Hookah, 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 hookah La puerta, la puerta arriba Ay, no, estoy lento Es que no se que se han muerto Se han muerto Se han muerto el de abajo No, la Valky sigue abajo You have to kill them Valky is from below Valky is from below Yeah, yeah Don't plant the fault You have Valky ¿Estás en ACUA? Recupera el sistema desactivador Espérenate Uh Solo queda un atacante vivo Solo queda un atacante vivo Se ha metido por ahi caminando Oye que se escuche doble cuando abre No te vas solo Desármenla Soltó el SEDAX El SEDAX fue asegurado de nuevo Joder, tío ¿Por qué se queda todavía haciendo spawn, loco? Joder Me mató por el puto recoil, tío De verdad Qué asco Esa tío Smoke play in the mirror Approaching Se curará esas cosas que hacen los docks Tío Bueno, adiós Oh, ping Ping 5 Uno dentro de la cocina Puedes ir a la venta y plantar Sí, sí Está muerto Está bajo la rotación Capitán Rotación En ping 5 Exactamente en ping 5 Exactamente en ping 5 Está plantando Va por la mitad, imagino 75 90 90 Plantada Mira es... Mira, sí, sí Tengo info Tengo info dentro Tengo turn Tengo fuego Está dentro Está dentro la cocina Dentro la cocina de Sunrise Dentro la cocina de Sunrise Está en la puerta Sí, sí Descubre Sando Defusel Defusel Vale Qué bien jugado, pañu Qué bien jugado Cómo volan los rusos, eh Hum Taman, taman ¿Y el miércoles? Sí, miércoles Mira tío, como me como un spawn ahora Y ahí está el hijo de puta, creo Estoy escuchando que están ahí en la ventana por ahí Y va a saltar, ¿sabes? Como me cago en el vestido Mucho que no me paso ya ¿Cómo estás? ¿Yo estoy bien? Volviendo a Rainbow A ver si es jugable Hasta que encontremos un cheto Mi norma es, si encontramos un cheto Me voy al X, Stefan Ese pibe, ¿por qué juega así, tío? A ver si va 25 mesacos Pues se puede plantar en la ventana, ¿eh? Sí Bueno, mete fuse, mete fuse, tranquilo Hay cepos No hay ni Dios, tú Está roto, está roto No meta fuse ahí que me rompe el drone Está en puerta, puerta de kitchen Le puedo meter el grid Le meto fuse también Ah, llevo yo el defu Ay, mamá Me mata arriba, tío Es que soy retrasado Sal, sal, salta al jardín, jardín Garden, garden Pues en garden last time A ver ¿Dónde coño está, tío? Go on plant, go on plant ¿Es de cero? Go on plant, bro Fuera tracks de espina Este videojuego de mierda, de verdad. ¡Rulo! Muchas gracias, tío. La suya. ¡Warden in Garden! Soy rapero como es hora, ¿eh? ¡Warden in Garden! Puerta doble de Garden. Ahí está. ¡Ah, juego de mierda, tío! Te venden una suscripción membership y el puto cero está debajo del mapa, ¿sabes? Es que... Pi, 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 pi. ¿Pasa, guapo? Así me gusta. Has made no brain, ¿eh? Lo mejor es que como la peña hace este respaldo aquí, casi todo el mundo sale por ahí. Falcón de hook ahí, ¿eh? Está más esquinada, está pegada a la puerta de hook ahora. Vale. Pero la voy a dejar ready to jump. Me lo muevo el moneo, yo. ¿Qué te da, pues? Creo que me van a dar una skin de Warden y unos multiplicadores. Da bastantes cosas. Pero es que hay uno en ruinas, creo, ¿no? Yo creo que sí. Sí, yo también creo que hay un hijo de puta en ruinas, ¿no? Sí. Jugando al Deimos en ruinas con la pistola, pero... Este tío es un criminal. ¡Oh! ¡Oh, oh! ¡Te la devolví, piticú! Taponazo por taponazo, piticú. ¡Venga! ¿Cuándo vas a jugar? Están donando... ¿Por la qué? Pues jugare por guitarras, tele. Te pongo una en tele. Tiene que haberme subido unos alambres, seguro. Para guitarras. Debesana. Gonsix. Muerto el de la Gonsix, creo. Abro otra ampilla de main, por si hay que correr. Me acaban de pinear. Nos dronean. Sí, nos dronean tele. Ya está. Después para traer el drone. Repazo. Hacia abajo. Están en ventanas, sí. Ventana de side. De momento te digo... Muerto el de ventana side. Tengo un botón. Me abren aquí. Me fui ser insinuado. Uf. Tan raro de 5. La Finca en Sunrise. Es que lo jugué demasiado a oro porque me tenía un drone. Muchas gracias. Ya yo, tío. Vaya, Pixel tiene la Zami. Qué guarrería. Uno dentro de VIP ya. Vale. Va para pasillo. Vuelvo a VIP. Te digo. A pulsa. Sigue, sigue. Agacha. Tío, ha agachado todo el pasillo. Tío. Y ahora uno de Sunrise, last time. 190. Vuelvo a ver, tío. Upstairs. Oh, no. Es duele. Qué putada. Nada. Pero... Claro. A ver. Vuelvo a eliminar. Misión fracasada. Ay, tiene que haber esperado yo. Tío, ¿cómo me mató, tío? Es que voy a ser... Debería ser una puta recopilación de cómo estuvimos en esta partida, eh. ¿Qué tal, Sanaru? ¿Cómo estás también? ¿Cómo va la noche? Bien, bien, bien. Bueno, es la primera partida esta. Saca. 10 segundos. Estación médica lista. Está el puto drone, tío. ¿Dónde hay VIP? Hay un drone por aquí conmigo. Roto, roto, roto. Vale. Hemos reforzado... Uy, no hemos reforzado la doble. Uy, no hemos reforzado la doble. Vale. A ver. Estoy por aquí. Estoy en billar, eh. Cualquier cosa. Más o menos ya me acuerda. Eso puede ser capitado. Cuidado, no peguen un plante. No, es un nuevo remusismo. Me hackearon la cuenta hace unos días y desde eso no puedo jugar con gente. Habla con el soporte, pero te van a decir que te peines. Avísame si tiene gente por fuera, ¿vale? Están droneando, o sea, que supongo que sí. Ah, por culo, tío. Me abren con una hard bridge. Muerto. Ay, 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 ay. ¿El de la hard bridge? Ah, por culo, tío. Sí. Tengo otro, eh. Sí, tienes otro por ahí. Me pira el capitán. Fuse dead. Finca dead. Ah, por culo, tío. Sí, el huevo más agro me los como. Estoy contigo en VIP. Creo que es abajo. No, ¿me va a dronear? Me ando. Nos queda ese. Ah, bueno. Afuera. GG. No sé por qué el humo se ha extendido para arriba, tío. Es que... Ya. GG. Sora 14. ¿Cómo que GG Sora 14? No sé. No sé por qué el humo se ha exterior. No sé por qué. managers. ¡Suscríbete!